De verdad que tú te pasas. ¿Qué dijiste? Claro, como Lenana Cabezona prefiere al gringo atrasador, entonces yo qué voy a hacer, a ver, pienso, pienso, sí, voy a ir a buscar a la arrastrada de Andrea porque seguramente ella me va a aceptar, claro. Es el mejor premio consuelo que puedo conseguir, ¿no? Eso dijiste, ¿no? ¡Ay! ¡Te odio! Andrea, Andrea. Hola, hola, Dimitro. Pero no, pues, Joel. No, hijito. Porque yo tengo dignidad y mi dignidad es mucho más grande que cualquier ofrecimiento descabellado de matrimonio de alguien como tú, ¿ah? Sí, ok, ok. Te ayudé. Sí, ayudé de tu carrera. Hice un concierto para esa infeliz. ¿Y qué gané, ah? ¡Nada! Perdón. ¡Ale! Fuiste muy importante para mí. Te quise muchísimo, pero hace tiempo que dejaste de ser el único hombre para mí en el universo. ¿Me oyes? Ahora tengo una forma muy distinta de ver la vida. ¿Entiendes? Y que te quede bien claro que la mujer sumisa enamorada que entrega todo sin recibir nada a cambio ya fue. ¡Se murió! Ahora está frente a una nueva Andrea Aguirre. Una mujer independiente. Una mujer libre, pero sobre todas las cosas. Una mujer digna que hace respetar sus derechos. ¿Y? ¿No piensas decir nada? ¿No? Andrea, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí! Pensé que no me lo ibas a pedir de nuevo, pero te vi tan insistente que me di cuenta que no era un juego y te amo, Juan González. Yo también te amo. ¡Ay, yo también te amo! Yo trabajaba con Wilder Shafloque, el papá de Montserrat. Él fue mi compañero por muchos, muchos años. Cuando Wilder falleció por un accidente en la carretera, yo comencé a ayudar monetariamente a su familia. Mi padrino me pagó mi carrera de secretariado. Yo no quise contártelo, reinita, porque yo sabía que te ibas a molestar, ¿eh? Bueno, eso tiene sentido. ¡Johnny! Si sigue justificando a tu padre, pierdes a tu madre. Papá, hiciste muy mal. ¿Eso quiere decir que todo ese tiempo estuve estudiando en un instituto de cuartas porque tú estabas ayudando a tu ahijada? Shirley. ¿Instituto de cuartas? ¿Ropa de galería? ¿Muebles? Imitación caoba. Más arroz que evité. Mira eso. ¿Y tú? Manteniendo a otra familia mientras no puedes mantener a la tuya, ¿no? No, no, no. Pero, reinita, reinita, escúchame. Ahora en la constructora me va, me va mucho mejor. ¡Ah! Y decidiste traer a tu hijada de cariño a vivir con nosotros y así completar tu felicidad, ¿no? No, 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 reina. La visita de Montserrat me cayó de sorpresa. Perdóname, padrino. Perdónada. Lucho, yo te acompañé a Monsefu. Me juraste que no había Monsefu, Ana. Podrías haberme contado todo esto ahí. Reina, Montserrat es es mi hijada de cariño. Ah, no, Lucho, no. Esta Montserrat es tu fin. ¡Tú fin! 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 Por favor, por favor, mamá. ¿Más tranquila? No. ¿Qué le hizo el joven Nicolás? Debes entenderlo, está pasando por un mal momento Tan mal como para decirme que se enamoró de mí porque es un pampañao ¿Usted? Ven, te escucho Y por no sé por dónde empezar Creo que en este momento sobran las palabras Y como sobran las palabras ¡Au! ¡Peter! Yo lo entiendo Entiendo que esté un poco mortificado, ofuscado Eso de los pampañao, para los Maldini, los González Lo importante es lo que hay dentro Nicolás, Peter Van a trasladar a Francesca al penal Señor Leonardo Tiene que llevar a Mada Señor Leonardo Señor Leonardo Qué raro ¿En qué momento salió? Ay, hijito Tu papá es un tonto ¡Sinvergüenza, desgraciado, mal hombre! ¡Cínico, gracioso, basura! A mí me vas a venir a engañar, ¿ah? A mí no me vas a engañar Papá, ¿qué hiciste ahora? Hijita, no preguntes ¿Y ella? ¿Quién es ella? Ella es mi hija de cariño Ay, hola Ay, sí, mejor no pregunte ¡Eso jamás se lo voy a perdonar! ¡Rena, renita! ¡Renita, todo lo que te he dicho es verdad! ¡Ah! No, no, no lo hagas, venga ¡Venga, venga, 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 venga ¡Ay, maravilla! ¡Oh, no, no! ¡Oh, la Monsefuana, ahí! ¡La Monsefuana, ahí! ¡Arranca, arranca! ¡Basura! ¡Sabrosa! ¡La Monsefuana, ay, qué rico! ¡La Monsefuana, ahí! ¡Qué linda, Monsefuana! Mire, la llegó del norte De Monsefu para todo el Perú Caliente como el sol que quema ¡Hermosa! Hermosa como una sirena ¡Qué linda! Sus ojos son dos estrellas Lucía, ¿me puedes decir dónde está Andrea? ¿Cómo que no? Olvídate Perdóname, Raúl, pero tuve que salir a celebrar mi amor Ah, vaya, por fin encontré a un buen chico y se olvidó de Joel Mañana te compenso en las horas perdidas Felicítame, me caso con Joel Bueno, así se va a casar ¿Qué cosa? ¿Con Joel? ¿En el mundo siempre? En el mundo siempre hay que comprender Señora Mertini ¿Por qué se llevó la bebé? ¡Gracias por ver el video!